Hablamos con doña Margarita del CID después de este pedazo de inauguración y el corte de cinta ya de este puente inaugurado y un proyecto que va creciendo y creciendo, bueno, la comunidad que ha sido uno de los patrocinadores, digamos, de esta financiación, de este gran proyecto y que sigue en aumento. Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Magnífica noche. Sí que es verdad. Bueno, te imaginaba que el resultado, porque habéis visto desde el principio, ¿no? Desde el principio, porque además el proyecto se hizo en la Oficina Técnica de la Mancomunidad. Es un proyecto que llevamos trabajando en él más de tres años y porque era, habéis visto que es una obra de gran envergadura, que necesitaba de muchas autorizaciones y que necesitaba un trabajo técnico muy importante. Así que, con mucho agradecimiento a los trabajadores que lo han hecho posible, porque no es solo cuestión de tener el dinero, sino de poner mucho esfuerzo, de que hay muchas administraciones que se han implicado, el ayuntamiento, por supuesto, pero también la Mancomunidad, la Diputación de Málaga y el Gobierno de la Nación, porque este es uno de los frutos que tiene ese plan de inversiones mancomunadas que hemos hecho y que está embelleciendo la Costa del Sol, en una época en la que ha sido difícil económicamente para los ayuntamientos, pero que, fíjate cómo con trabajo, con esfuerzo y con dedicación salen proyectos tan bonitos como el que hoy hemos inaugurado. ¿Qué proyectos futuros nos podrías adelantar para fomentar el turismo en la Costa del Sol? Pues mira, tengo la satisfacción de que la semana pasada que estuvo la Secretaria de Estado de Turismo con el presidente de la Diputación y conmigo, porque también el Parque Fluvial de Fuengirola en gran parte se ha financiado con cargo a este plan, nos dijo que para el 2017 va a haber también esa partida en los presupuestos generales del Estado, con lo cual vamos a seguir disfrutando de esos fondos que vienen, que son para embellecer la Costa del Sol y que sobre todo se hace de acuerdo y con lo que quieren los ayuntamientos, o sea que son los propios ayuntamientos los que van marcando las prioridades y siempre tienen que ver con lo mismo, con turismo, con innovación y con hacer toda la más bonita nuestra costa. Bueno, la verdad es que todos los proyectos que hacéis son de gran éxito, como esta que acabamos de ver, que ya no estaba todavía inaugurado, cuando hemos visto de pasar, bueno pues un centenar de personas ruso y de muchos países y nos ha sorprendido, la verdad que hacía falta ahí. Pues sí, porque une dos partes muy bonitas y muy importantes, un gran hotel a un lado del puente y una instalación como Laguna Vila hasta el otro lado del puente, que hace que ese turismo de calidad que queremos que nos visite durante todo el año en la Costa del Sol, tenga unas infraestructuras excelentes de calidad como nuestro destino. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias.